El día de hoy les voy a hablar de cómo hacer un APU rápido y sencillo. La actividad con la que vamos a iniciar es concreto de 21 megapascales preparado en obra. Conocer el costo unitario de cualquier tipo de concreto es muy importante debido a que esta actividad la necesitamos para calcular el análisis de precio unitario de otras actividades por ejemplo de un vacío o de una loza, construcción de vigas, zapatas, pedestales, columnas y muchas más actividades que tienen este material como base para su construcción. Teniendo definida la actividad para la que se va a realizar el APU el paso siguiente es hacer una lista de lo que necesitamos para esta actividad como materiales, mano de obra, herramienta, equipo y transporte. Para la actividad que estamos analizando que es el concreto de 21 megapascales los materiales que se necesitan son el cemento, la arena para concretos, el triturado y el agua. En la mano de obra vamos a necesitar una cuadrilla de un oficial y tres ayudantes. En la herramienta menor se requiere palas, coches y canecas vacías para transportar el material. En el equipo necesitamos una concretadora y una extensión. Para el transporte se debe tener en cuenta de qué manera se va a cotizar el precio de los materiales, si es puesto en obra o el transporte va por aparte. En este caso lo vamos a trabajar con los materiales puestos en obra. Tampoco se va a incluir a carrer o interno. Como este APU se necesita para el cálculo del precio unitario de otras actividades, entonces la idea es incluir todo el transporte como es a carrer o interno en la obra dentro de esa actividad que tiene como material, el concreto de cualquier tipo. Teniendo la lista de los materiales, mano de obra, equipo, transporte y demás que se necesita para esta actividad, lo ideal es solicitar cotización a tres lugares y elegir uno del menor porque se puede presentar un sobrecosto cuando se apruebe la cotización y el mayor porque se puede elevar mucho el costo en el presupuesto y por un costo demasiado elevado la cotización puede ser rechazada y no tenerse en cuenta. La mano de obra se puede calcular por rendimiento, si se sabe el costo de la jornada de cada trabajador o también se puede cotizar por actividad. Lo ideal es cotizarla por actividad debido a que el rendimiento puede variar dependiendo del trabajador y se puede presentar un sobrecosto al momento de realizar la actividad cuando ya se apruebe el proyecto. La mano de obra también es recomendable cotizarla con varios trabajadores y más con los que ya han realizado actividades de las que se requieren para el proyecto y que han sido recibidas por el cliente a satisfacción. Ya teniendo elegidos los precios con los que se va a trabajar, el paso siguiente es calcular las cantidades para realizar el APU. Para el cálculo de las cantidades del APU del concreto vamos a la tabla de dosificación y buscamos el concreto de 21 megapascales. Podemos trabajar con el de 22 porque estamos garantizando la resistencia que nos están solicitando. Tenemos para este una relación 1, 2, 3 por 1 de cemento, 2 de arena y 3 de grava. Nos dice que para llegar a la resistencia de 22 megapascales necesitamos 350 kilogramos de cemento, .55 metros cúbicos de arena y .84 metros cúbicos de grava. Los litros de agua son 170 en promedio. Teniendo todas las cantidades que se requieren para el APU, vamos a la hoja de cel en donde vamos a hacer una tabla para el análisis de precio unitario. Esta tabla tiene la descripción de los materiales, la mano de obra, equipo, herramientas, transporte, todo lo necesario para el APU, la unidad de cada uno de estos insumos, la cantidad, el costo y el subtotal. El subtotal es la cantidad por el costo que sería el valor unitario para cada uno de estos insumos. Para este ejemplo, vamos a trabajar con un rendimiento de 10 metros cúbicos por día, con una jornada de 8 horas diarias. Hacemos el cálculo tanto para el oficial como para los tres ayudantes. La herramienta menor tenemos que es el 5% del valor de la mano de obra y el equipo, que es la concretadora y la extensión. Para este caso, es la misma cantidad de la mano de obra, debido a que es el tiempo que se demora preparando un metro cúbico de concreto en este equipo. Y en el total, tenemos la suma de los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo. Este sería el total del valor unitario para un metro cúbico de concreto de 21 megapascales preparado en obra.